Saludos amigos, este es Pedro Agüero y estamos ya acostumbrados a que ustedes reciban las novedades. Hoy estamos ya recibiendo desde Amazon los libros que nos han cargado. Aquí tenemos Nada Grande se Logra Solo, El Camino Hacia la Grandeza, Una Misión Colectiva. Maravilloso libro hemos hecho varios encargos y estamos hoy supliéndolo. Aquí está otro libro encargado por ustedes, Cómo crear un huerto para cultivos en casa, una guía para principiantes en huertos y familia, huertos caseros y huerto familiar. También aquí tenemos por segunda vez, hemos importado desde Amazon nuestro libro 21 días para aumentar tu autoestima, un camino hacia la confianza y el bienestar emocional. Este nos encargaron dos libros, aquí ya lo tenemos. Llega Cómo ser autodidacta, el camino de autodidacta a experto paso a paso. Este es un libro maravilloso. Tiene casi trescientas páginas y recuerden que pueden ustedes ordenarlo a través de nuestro WhatsApp. Cada uno de estos libros que hemos escrito. Trece hábitos de la gente altamente eficiente. Este también está a su entera disposición en Amazon y también directamente en nuestro WhatsApp. Hábitos esenciales que comparten todas las personas altamente eficientes. Trece hábitos de la gente altamente eficiente. Otro libro para aquellas personas que les gusta trabajar el bricolaque en cuanto a emprendimiento. Aquí tenemos cómo crear un negocio de fabricación de velas, velas y velones, paso a paso. Velas aromáticas que se venden. Usted puede crear un negocio nuevo a través de la creación de estos renglones, velas y velones. Tiene muy buena salida. Hay otro que estábamos esperando hace mucho. Ya está aquí. Cómo encontrar tu pasión. Doce preguntas cuyas respuestas le llevarán de las manos. Cada una de estas doce preguntas, su respuesta es un capítulo de cada libro, de este libro. Cómo encontrar tu pasión. Y por último, de ese vinieron dos libros, porque teníamos dos encargos. Y de este que ya hablamos. Cómo crear un huerto para cultivos en casa. Dos libros también. Bien, mis amigos. Será hasta la próxima, cuando estaremos nueva vez recibiendo nuestros libros según sus encargos. Su amigo Pedro Agüero.